Hemos tenido que volver a salir a la calle de nuevo con los tractores. Hoy los tractores han tomado de nuevo las calles y algunos centros comerciales de La Coruña. Lo vamos a hacer además de forma indefinida hasta que haya una respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Pero sobre todo para que el acuerdo que se ha firmado se cumpla en los términos que se ha firmado. Porque el papel en instrumentos que está jugando sobre todo la distribución es de ningunear al gobierno y a las comunidades autónomas. Pero sobre todo en términos económicos arruinar a los ganaderos españoles. Y eso de luego no lo vamos a permitir y no vamos a dar un paso atrás en la defensa de los ganaderos españoles y en la defensa de los ganaderos de este país. Un paso atrás nuestro es un paso adelante de Francia y Alemania. Por lo tanto vamos a estar de forma indefinida el tiempo que haga falta hasta que se dé una solución también definitiva a los problemas que está padeciendo el sector lechero español. Bueno, la situación sigue muy complicada sobre todo en términos económicos para los ganaderos españoles. Y la situación sigue también difícil porque los acuerdos que se han firmado el 23 de septiembre siguen sin cumplirse. Miles de explotaciones lácteas del país, de este país, particularmente la zona noroeste y norte de España, que están subiendo los precios más bajos, pues están en una situación muy cercana a la quiebra económica. El acuerdo queda en una fórmula de voluntariedad clara. Es decir, no tiene ninguna cláusula que obligue a cumplir todos los puntos que refleja el acuerdo. El acuerdo no lleva implícito también un precio de referencia donde al menos se cubran los costes de producción. Y por lo tanto no lleva tampoco implícito un régimen de sanciones a los incumplidores. Gracias.